Ahora sí, Juan Manuel, podemos hablar de el acto de esta mañana en el que la Cooperación Suiza entregó equipamiento para este proyecto tan importante que es el Sistema Municipal de Inserción Laboral Especializada, SMILE. Y dentro de este sistema municipal se encuentran varios programas y proyectos de los que vamos a conocer hoy día. Juma. Proyectos como la Escuela Gastronómica, el Laboratorio de Diseño Gráfico, este programa justamente con este equipamiento prevé capacitar a 200 jóvenes en esta gestión quienes tendrán la oportunidad lógicamente de obtener una fuente laboral. El alcalde esta mañana dio un detalle, leyó gran parte de los resultados que ha obtenido este sistema con datos como cuánta gente ha ingresado a trabajar. Por ejemplo, la Escuela Taller, tú bien lo mencionabas al inicio del programa, pero no solamente en esos rubros, sino en lo que decía, ¿no? El ámbito gastronómico, el ámbito del diseño gráfico, otras ramas técnicas. Así que, sin lugar a dudas, coadyuva este equipamiento, que era computadoras, he podido apreciar también material de cocina, me imagino, para el área de gastronomía. Así que, sin lugar a dudas, constituye un gran aporte de la cooperación cita para que los estudiantes puedan capacitarse de la mejor manera y tener ramas técnicas que les permita acceder a fuentes de trabajo. Así que, sin más, leámoslo, Cristina, no sé si podemos ir ya con el material preparado sobre el acto de esta mañana. Sí, es un resumen inicialmente, amigos, porque tenemos tres notas por la importancia y porque queremos que la población conozca en detalle de qué se trata. Sobre todo, para que busque estas oportunidades, le vamos a dar una cobertura importante. Primero, vamos a escuchar a Sophie de Lezert, que es jefa de la cooperación suiza en Bolivia. Habló el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Siles, y también don Pablo Camacho, que es presidente de la Cámara Departamental de Industrias. Como ven, es un trabajo conjunto entre todos los entes, instituciones, personalidades, todos los que tienen que ver con el tema económico en el municipio. Por supuesto, la empresa privada tiene un papel fundamental, porque muchas veces son ellos los que demandan esa mano de obra calificada, esa especialización, esa capacitación a nivel técnico. Escuchemos entonces lo que decían estas autoridades a propósito de este proyecto y la importancia de impulsar a los jóvenes. Capacitarlos y darles oportunidades de empleo. La organización laboral, vinculados a los proyectos que hemos venido impulsando desde hace varios años, desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se ha convertido en un eje estratégico a lo largo del tiempo. No solamente por las alianzas estratégicas que se pueden haber gestionado con el sector privado, sino sobre todo por la formación técnica que se le da a los jóvenes, no solamente del municipio de La Paz, sino del área metropolitana de La Paz, quienes, a través de un proceso de selección socioeconómica, no solamente pueden participar de manera gratuita de las escuelas técnicas municipales, sino sobre todo tener la posibilidad de formarse técnicamente, ya sea en metalmecánica, electricidad, electromecánica, gastronomía, entre otras ramas técnicas, sino también poderse capacitar en diferentes herramientas y habilidades blandas, lo cual da una integridad a toda esta iniciativa, que además cabe destacar que viene siendo apoyada a lo largo de este tiempo, por no decir desde su inicio, de parte de la cooperación suiza. Más allá de un acto simbólico de entrega de equipos insumos, que es lo tangible de un proyecto, permítanme reflexionar sobre la fórmula que hay detrás de una iniciativa de estas características dirigida a la inserción laboral. Primero, creer en los jóvenes de La Paz, en sus habilidades de crear, de recrear, de emprender, incluso a pesar de las circunstancias y el contexto. Segundo, reconocer que la crisis económica también genera nuevas oportunidades, en la medida que estamos capacitados, formados para encontrar soluciones a través de la innovación. Tercero, voluntad para hacer políticas inclusivas, reconociendo que los gobiernos municipales son actores fundamentales del desarrollo económico. Entonces, la fórmula es, jóvenes, innovación, emprendimiento y voluntad política. Eso es el proyecto Sistema Municipal de Inserción Laboral Especializada, que está a cargo de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económica, a través de la Dirección de Competitividad y Emprendimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Un muy cordial saludo a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que nos acompañan hoy, al señor alcalde, doctor Luis Revilla, al secretario de Desarrollo Económico, licenciado Sergio Sillas, a la directora de Competitividad y Emprendimiento, licenciada Cecilia de Bona Adona, y a todo el personal técnico del municipio. Saludar también a los representantes de las Cámeras de Industria y Comercio, y a las y los periodistas que gentilmente nos acompañan. Es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy el trabajo que venimos realizando desde la Cooperación Suiza para el Desarrollo en Bolivia, en alianza con el Gobierno Municipal de La Paz, con miras a la formación técnica de la población joven y adulta de la maravillosa Ciudad de La Paz. Este trabajo empezó hace más de ocho años. El año 2013 se impulsó la consolidación de las escuelas-taller municipal del Gobierno Municipal de La Paz. Se trata de un innovador modelo público de formación y empleo, destinado a mejorar la formación de los recursos humanos, principalmente de mujeres y jóvenes de zonas periurbanas de La Paz. Sí, son estas personas las que vienen dinamizando la actividad económica y productiva en el municipio, y es necesario apoyarlas y fortalecerlas. De esta forma fue posible instalar las escuelas-talleres en los que cuatrocientos jóvenes recibieron formación especializada, además más de trescientos estudiantes se insertaron en espacios laborales. En este contexto, la estrategia para revertir este camino de desinstruir la desinstrucción es aumentar la productividad y competitividad a través de procesos educativos con enfoque laboral. Por esta razón saludamos a las actividades que promueve el proyecto de inserción laboral especializada. Nuestro agradecimiento a su vez a la Alcaldía de La Paz por hacernos partícipe de estas actividades, a la cual apoyaremos y seguiremos apoyando cualquier iniciativa que permita avanzar en este sentido. Desde el sector industrial consideramos que la alianza pública y privada, en coordinación con el sector internacional, es el enfoque triple que debemos seguir para impulsar nuestro desarrollo económico y social. Justamente los testimonios de lo que ocurrió esta mañana, las intervenciones de las autoridades, un trabajo multidisciplinario que evidentemente permite, le da una herramienta adicional a los jóvenes para, en primera instancia, a través del gobierno municipal, capacitarse, en este caso específico, en marketing digital y diseño gráfico y aparte el tema de gastronomía. Está claro que cada vez hay más jóvenes que vuelcan su mirada hacia estas profesiones y obviamente la alcaldía se constituye, gracias al aporte de la cooperación FISA, en un medio para poder capacitarse e insertarse en el ámbito laboral. Tenemos la presentación de un video informativo sobre el proyecto SMILE, así que vamos adelante con él, por favor. El proyecto Sistema Municipal de Inserción Laboral Especializado SMILE nace el 2014 con el objetivo de contribuir a la equidad económica y social a través de la mejora de las condiciones de empleo, autoempleo y emprendimiento de la población juvenil del área metropolitana de La Paz mediante la formación en habilidades blandas, capacitaciones técnicas y tecnológicas. Es ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz junto con el consorcio Swiss Contact Fautapo y financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia. Me capacité en la Escuela Gastronómica de la ETM, la cual es auspiciada por la alcaldía. Aprendí muchas cosas, la verdad, acá, cosas que de verdad quería aprender. Todo lo que aprendí en la Escuela Gastronómica lo estoy ejecutando ya en la empresa en la que estoy trabajando. El objetivo principal del proyecto SMILE es la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios que fueron capacitados. En el periodo 2015-2020 se alcanzó a 900 jóvenes capacitados, insertando laboralmente un 70% de nuestros beneficiarios en el municipio y un 30% inició su propio negocio. Este trabajo de inserción laboral de jóvenes que desarrolla la Dirección de Competitividad y Emprendimiento es gracias al apoyo del sector empresarial, quienes dieron la oportunidad a nuestros beneficiarios para realizar sus primeras experiencias laborales. Estos cursos cuestan demasiado en otros lugares y al ser una capacitación gratuita es un curso que se debería aprovechar gracias a la alcaldía y a la ETM. Para seguir contribuyendo en la inserción laboral de más jóvenes es que la Cooperación Suiza en Bolivia hace entrega de equipamiento que consta de un lote de equipos de computación, muebles y seguridad electrónica. Esta donación estará destinada a la implementación de la Segunda Escuela Gastronómica que se instalará en el Barrio 23 de Marzo, ubicado en Villa El Carmen del Macrodistrito Periférica de la Ciudad de La Paz y también para la implementación del Laboratorio de Diseño Gráfico y Marketing Digital ubicado en el Macrodistrito Centro. Con este equipamiento podremos fortalecer las capacitaciones de jóvenes lo que derivará en mejores resultados para su inserción laboral mediante los servicios que ofrece la Plataforma en Empleabilidad de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico. Esta se constituye en la cuarta fase del Proyecto Smile. El trabajo continúa con grandes desafíos y metas que seguir cumpliendo. Compromiso, capacitación, inserción laboral y progreso. ¡Gracias, Smile! Y hay una smile en los jóvenes, ¿no? Siempre tienen que sonreír. Si no es en la juventud, ¿cuándo? Y esta sonrisa se genera a razón de la esperanza, de saber que van a encontrar un lugar en el que puedan capacitarse a pesar de todos los problemas. Ese testimonio muy bonito de una de las chicas que fue beneficiada dice estos cursos son carísimos, es verdad. Es verdad, los cursos de gastronomía, pero además dictados por el personal que dicta estos cursos de capacitación en las escuelas-taller del municipio tendrían costo elevado. Pero gracias a la cooperación suiza también se puede ofrecer este tipo de capacitación de forma gratuita a los jóvenes. Entonces, es cuestión de averiguar, reunir los requisitos, comprometerse, porque es importante comprometerse a iniciar y terminar los cursos también. Creo que esa es la puerta por la que tenemos que pasar todos los jóvenes que por alguna razón no hayamos podido ingresar a la universidad, no hayamos podido, no sé, desarrollarnos o no tengamos las posibilidades, porque eso también sucede, puedan acceder. Yo conozco historias de las escuelas-taller en general de muchachos que vienen desde Viancha. Por eso hablaba el secretario Sergio Siles del ámbito de toda esta zona metropolitana. Porque las escuelas-taller del gobierno municipal de La Paz no solo benefician a La Paz. No es una novedad tampoco aquello, ¿no? Chicos que vienen desde Viancha, salen de sus casas para llegar a sus talleres puntuales y responsablemente a las 5 de la mañana. Y vuelven tarde porque, claro, son varias horas de capacitación. Y luego, el mismo gobierno municipal nos ayuda a hacer pasantías, gracias a la empresa privada, gracias a ese nexo, ese contacto, ese trabajo directo. Y si son tan buenos y tan responsables, quién sabe, pueden quedarse en esos trabajos. Y si no, porque la empresa no tiene la capacidad o no está requiriendo ese personal, y en ese momento, pueden animarse ya a hacer sus emprendimientos personales, entre los beneficios de tener una capacitación técnica. El alcalde Luis Revilla también habló a propósito del tema, Juan Manuel. Priscila, efectivamente, las palabras del alcalde estuvieron concentradas en destacar los logros obtenidos por este programa, ha dado a cifras importantes de cuánta gente, cuántos jóvenes han accedido a empleo, de ese total de jóvenes, por ejemplo, cuál es el porcentaje de mujeres que ha accedido al empleo, que se ha capacitado gracias a este sistema, y otra serie de datos que, evidentemente, dan cuenta del éxito de esta implementación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Por ejemplo, con este equipamiento, que ha sido entregado hoy por la Cooperación Suiza, se prevé que 60 estudiantes, 60 jóvenes, van a ser capacitados en esta gestión. A ver, escuchemos lo que decía el alcalde, por favor. Yo quiero referir solamente a algunos datos importantes de los resultados que hemos alcanzado en nuestro programa de formación técnica laboral en los últimos años. 6.762 jóvenes han sido beneficiados a través de los servicios en nuestro Centro de Jóvenes y Empleos, con una participación del 64% de mujeres. 14 jóvenes se beneficiaron con servicios de intermediación laboral. 270 jóvenes se beneficiaron con servicios de intermediación laboral en la Escuela Taller. 368 jóvenes concluyeron sus capacitaciones técnicas en electromecánica industrial, mecánica industrial, gastronomía, atención al cliente y diseño gráfico y marketing digital, de los cuales el 37% fueron mujeres. Se capacitaron a 68 jóvenes estudiantes de quinto y sexto grado de las unidades educativas, Artemio Camargo y Jorge Cabrera, dentro del marco del programa de bachillerato técnico humanístico. Y se realizó también un proceso de replicabilidad del proyecto en la ciudad de Tarija. Miren ustedes la importancia fundamental que ha tenido nuestro proyecto y nuestro programa a lo largo de los últimos años, beneficiando a cientos, a miles de jóvenes, tanto en su formación técnica, en estas distintas disciplinas, como también, por supuesto, en la inserción laboral de la cual ellos han sido parte. Quiero yo agradecer a Swisscontact por este apoyo que nos está dando para el Sistema Municipal de Inserción Laboral Especializada, porque a partir justamente de este nuevo equipamiento, vamos a poder lograr capacitar aproximadamente 60 jóvenes por año y, por supuesto, garantizándoles su inserción laboral. Por ello, es muy importante el apoyo que estamos recibiendo hoy día, este trabajo conjunto que en realidad venimos haciendo con Swisscontact hace ya varios años, junto a la Cámara de Industrias, también de La Paz. Y tengan ustedes la certeza de que todo este equipamiento será muy bien utilizado, como han sido también los recursos entregados en años anteriores para el proyecto y que los resultados se están dando cuenta justamente de la importancia y de los enormes beneficios que tiene para nuestros jóvenes nuestro proyecto de inserción laboral y de capacitación técnica laboral. Así que, nuevamente, muchas gracias a ustedes, a las instituciones que nos apoyan y mi felicitación también para nuestra Secretaría de Producción Económica que está desarrollando y viene desarrollando un trabajo extraordinario en favor de los jóvenes a lo largo de todos estos últimos años.